Música 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 Poc tapoc Suerte para todos VAMOS LOS PIBES Ya lo ve Ya lo ve Para Pablito que lo mira por te Bien, bien Es para la pachorro tambien Segue Bajoni Ah no, es verdad que se me cede El centro para hoy Hace 10 minutos que apreté el botón Caleri, la concha de tu hermana Hoy Ahí nadie, la haría TAC Mira como le pego, mira Bien, bien, come banco la próxima La concha de tu hermana Música Vamos comando mierda Parate Parate, pasaron mal el nombre del equipo Comando mierda Comando mierda No, culpa tuya Culpa tuya Jajaja Culpa tuya Como vas a decir comando mierda Me distrajiste Me distraiste Me hiciste reír, me distraje Puedes hacer la que se suba Puedes hacer la que se suba por favor Le tenes que ir arriba un par de veces y se suba Ahhhh Que queremos Se llama el chabón Ey, viste que siempre Todos se creen los buenos Si no acá ya Si no acá ya me hubiera puesto Ruben En el nombre del jugador Pero no, yo me pongo mi nombre Porque no me creo nadie Rompéle el arco Fue Bien Bien papá Porque a veces se pueden confiar en los bots El otro Le saltó encima boludo No se mueve El negro No se mueve el negro Y encima Encima no se mueve Mirá que te le tiraste encima boludo Lo traspasaste el otro Hacete ver la oreja Uuuuuh Que hermosa patada ¿Pablanga sos vos? Ah no, pará El espíritu El espíritu de Pablanga dio esa patada Ya que eres la reencarnación de Cafú Necesitamos cambio de técnico Si no vamos a perder otra partida De golpista Se entra y se genera una oportunidad ¿Sacar la culiao? ¿No elegiste más lejos sacar la pelota en todo caso boludo? Maxi, volvé Si, Mayone Uuuuuh Se la quitó bien, pero bueno Ya sabemos como este juega Lo puedo decir todo el año si es posible Muy fáciles las faltas ¿Qué te va a ir ahora? ¡Ay! ¡Fuera! ¡Uh! El negro El negro está jugando mejor que nosotros hasta ahora Este, este, este bot está jugando mejor que nosotros Despejó una pelota peligrosa, hizo un gol ¡Potineri! ¡Epa! ¡Fuerte de los brazos! ¡Ahí está! ¡Jajaja! 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 Se cayeron todo en el área ¡Jajaja! 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 ¿Te vino? No, dije que me di un temblor en la piel Como diciendo me cague todo básicamente ¿Te dijiste que te estás bajando algo? Sí, la milanesa que me comienza hace una hora me bajó Mirá, 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 mirá ¡Ay no! ¡Ay bendito dios! ¿Cómo no? Por favor Saki si quiere ganar No, no, no le enseñaron a... ¡Jajaja! 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 Estamos jugando horribles boludo, eh De boca de la golpe jugaba peor ¡Jajaja! ¡Jajaja! No che, pero si querés hablar de lo mal que estamos jugando debería decir que jugaba mejor en todo caso ¡Jajaja! ¡Jajaja! No digas que lo hizo tan mal porque dentro de todo el centro llegó alguien aunque sea ¡Jajaja! 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 ¡Pégale negro! ¡Jajaja! Si lo llegaba a hacer ella era un cago de risa boludo Si lo hacía el negro de vuelta ¡No papá! ¿A quién? ¿A quién? No hay nadie No lo puedes hacer de derecha a izquierda si... ...Andy toca RX4 ¿Qué estás diciendo? ¡No, no, no! ¡No lo ganes! ¡No lo ganes! ¡Vamos! Se le terminó de cagar el interno de Chipi Se le terminó de cagar en todo caso El mío no se lesionó por algún motivo hasta ahora, pero está muerto así que... El que quiera estar de contra que me acompañe Dale arquero, 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 a mí, a mí, a mí, a mí Yo de última se la veía a Cosa Nada, no me... Vale, yo diría que salimos ganando Como decís vos, no jugamos a nada, entre todo un empate es un punto El equipo, sumar... La temporada tranquilita y muy buena Buscarán la... Vamos, eh Vamos que quiero ganar el partido Vamos que quiero ganar... ¡Pará, Bruno! ¡Pará, Bruno! ¡Pará, Bruno! ¡Por favor! ¡Qué gente mierda! Me preocupa... Me preocupa tu... Tu saludo, ¿no? Tu vieja me preocupa también ¡Eh, eh, eh, eh! Tranquilo, hombre Tranquilo No, ya, basta, basta Es la culpa de Key Respirá, respirá, tranquilo, tranquilo Vamos, guacho Vamos que tenemos que ganar Eso Ahora, ahora, ahora Aspirá Ah, jeje Bueno ¡Pará! Hasta pensaste que iba a pasar esa pelota No, la verdad que no fue en el azar A ver, vamos a probarlo de primer palo, yo no sé... Basta que... Dale, dale, dale ¡Pégale! ¡No! ¡Pero levantate rápido, hijo puta! ¡Gol! ¡Y el mío dando vueltas! ¡Y el mío dando vueltas! ¡Y el mío dando vueltas! ¡Gol de mierda! ¡Jajajaja Mirá Kevin, ahí, llegó de ahí, ¡rebalado, ahí atrás! ¡Keylin estaba para acá! ¡Ah! ¿Y una pelota? Tomá, le pego ¡Jajajaja! ¡Dale, Bot! ¡Papacá! ¡Dale, Bot! No, no me estás jodiendo, dale Pero qué manco Ah, listo, qué hijos de puta Dale, Bruno, ahora, bueno Penal, eh, viejo Tiro libre, tiro libre Mirá, el mío se cayó, boludo No vi cómo, pero vi estaba en el piso el mío de repente Es tuyo, Bruno, es tuyo, es tuyo Es tuyo, Bruno No te llamalo, Bruno Y ahí viene la parte del video en la que suena la... Esta es la parte del video en la que suena la música... Mirá que está en la barriga el lazo Che Esta es la parte del video en la que suena la música electrónica Porque vas a meter un golazo Gracias por la mufa Cocainómano Fue lindo, fue lindo Otra vez Pasá por el medio, hijo de puta, eh Fíjate, cómo le piden al piso Che, cómo te quieren, eh La verdad que la gente Puedo ver cómo te quiere la gente Pero vengan de uno, puto El árbitro quedó retramado, boludo Vengan de uno, que los atiendo Están haciendo una charla con el árbitro, boludo Caímos ante el mejor, no lo olvides Pasá ¡No! ¡Me lo hubiera dado que estaba solo! La asistencia que te dijo Si era bot era golo, se la tirá a colocar ¡Mirá que estaba solo ahí abajo! A este le podés tirar al medio, si haces bot es la que quiero Pero paro, mirá, está re solo ¡Uh! ¡Pégale bot! ¡Fue! ¡Gol! 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 Todos negros en los goles hoy, boludo ¡Tony Blair, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hizo la defensa! ¡Mirá lo que hizo! ¡Tony Blair hizo el gole! ¡Qué tijera, hijo de puta! ¿Qué? ¿Fue de TD, TD Banfield? ¿D TD Banfield? Eeeeeh... Mendez ¡Uy! ¡Uy! ¡Medio raro! ¿Cómo se toco la mano? ¡Ja, ja! El direccional... Fierro el joystick Ahí podés configurar ¿Cómo ponés ofensivo? ¡Mirá arriba, mirá arriba! Pero si yo soy mágico, boludo ¡Ay, que no! ¡No! Era mi asistente ahora. Che, ¿el LV es para tirarla con calidad o esa es para picarla? Porque no quiero apretar el botón incorrecto, equivocarme y que me caen a puteada. ¿Quién me acompaña? Ahí voy yo. La muchachada me da quorum. Después no va a quedar la duda eterna. ¿Fue centro o fue tiro al arco? Bueno, si querés correr. Ah, quiso hacer el clásico engaño y medio funcionó. ¿Querías hacer...? ¿Quisiste hacer algo más? ¿Te faltó hacer algo más todavía? Nah, te cagó la repetición. No, cambio de repetición. Cambio de cámara. La jugada fue mucho más linda. Ya está. El gol de esa que se pone la música de fondo, ¿viste? Hay uno siempre que hace eso. Cumbia gorda. Che, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Chau. Bueno, bueno. He expulsado. He expulsado del patrón bermúdez. Rama. Aunque está un poco pelado. Parece Max Payne, mami. Pelado con barba. Max Payne no tenía barba. En el 3, en el 3. Tenía sida. ¿Por qué siempre tenés que decir esas cosas? No sé. Cualquier boludez podés decir. No, tenía sida. Mirame. Mirame, mirame. Asistencia. ¡Asistencia! Pensá en los puntos que te dan por asistencia, Bruno. La asistencia era mía. Chau, palacio. ¿Qué está haciendo este, eh? Es uruguayo, boludo. Está armando sus rasitos. ¿Quién por ahí que puede? Dísela. Dale, dale, que vos juegues. Si llegaba a hacer gol, era horrible, boludo. Che, qué manera de ganarse amarilla que tienen esto, eh. Dios mío. Ve al medio, ve al medio. No hay palo. Ve al medio, está el arquero este y no sale, bro. Es un usuario, boludo. Dale. ¿Por? Te dije, bro, no sale el arquero este. Ah, no la vas a sacar por abajo. Me harías tonto, porque si sabes que tiene toda la primera pala, se tendría que salir a venir para ahí. A ver. Ah, bueno. Alguien estamos poniendo 3-0, que agarra el centro de mi peor palo, no le va a cambiar más. No, pero el gol y... Dale que tenemos la última. El primer gol. Más paseo. Hola. Déjame, déjame. Hola. No, papá. ¿Qué pasa de mierda? Estamos tratando de tener una mapa que meta un gol yo y el otro. No, no. Yo no quiero cagar a su malvado, dice. Me imagino ustedes dos pensando, me imagino ustedes dos pensando, vamos a dar una oportunidad máxima y pago un gol. Y los bots mismos, pensando entre ellos mismos, no, 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 vamos a tocarla por abajo. Hijos de puta. Vamos a recopitular los goles, a ver. Creo que será. ¡Wow! Che, el gol tuyo me lo debes a mí, igual. Si no le pego todo ese quilombo que hice primero, ¿no? Uy, mirá la patada que me dieron, de atrás. Fatality. Tantantant, güey. Uuu.